¡Suscríbete al canal! No puedo darle esa información. No me venga con eso. Aún me debe una por lo de Pripyat. Sal de su deuda. Tranquilo, hijo. Está bien. El carguero pertenecía a una organización de Gossaso, Somalia. La dirige un elemento de cuidado llamado Warabi. Estoy ocupado con el follón que tenemos en casa, así que está solo. Buena caza. ¿Qué medidas de seguridad tienen? De segunda, el recinto está custodiado por matones locales. No esperan llegar a un kilómetro. La discreción queda descartada. Pues tendremos que echarla por trabajo. Dígale a Nicolai que se prepare. Si nos damos prisa, atraparemos a Warabi antes de que huya. La tormenta de arena está al caer. Solo tenemos una oportunidad. Equipo Bravo, abra brecha en la puerta. Nicolai, machaca los misiles fuera. Ránchez a la vista. ¡A el ataque! ¡Por media de estos cabrones! ¡Por media de estos cabrones! ¡El edificio de buena vista al final del camino! ¡Vamos! ¡Nos están disparando con porteros! ¡Nicolai, necesitamos ayuda! ¡Juri, usted tiene control acrimillador! ¡Varios muertos! ¡Ancha fuerte no es normal! ¡Bajas confirmadas! ¡Cinco menos! ¡Ahora falta un poco y poco! ¡Baja confirmada! ¡Así se hace! ¡Dale la vuelta y repetiré la jugada! ¡Vamos! ¡Hay que capturar a Wannabe! ¡Y acercan vehículos por el norte! ¡Sí! ¡Ahí está el edificio! ¡Ojo con el fuego cruzado! ¡Se aproximan más unidades! ¡Hombre a batir! ¡Vamos! ¡Ya viene el puro al lado! ¡Aaah! ¡No puedo disparar! ¡Fryce! ¡Hay un remoto activado! ¡Aleguata! ¡Contacto a C-B-R! ¡Aleguata! ¡Cinco menos! ¡Están protegiendo con espalos! ¡Múltiples bajas confirmadas! ¡Casi me alcanzan! ¡Otras ocho bajas! ¡Volveré para dar otra pasada! ¡Acto a las once! ¡Volveré para dar otra pasada! ¡No puedo disparar! ¡Contacto noroeste! ¡Abran fuego de cobertura para que podamos avanzar! ¡Rainport descubierto! ¡Masta! ¡Esas putas ametralladoras nos están destrozando! ¡Equipo Bravo! ¡Equipo Bravo! ¡Asegúre el perímetro! ¡Jury! ¡Soap! ¡Vamos a ponerse cabrón! Equipo ECO, entramos en el edificio objetivo. Nicolai, prepare evacuación. El equipo ECO lo espera. Nada a la derecha. Ojo con las esquinas. Contacto a la derecha. Guarabí, el albarcón está en segundo peso. Recibido. Guarabí puede estar en el segundo. Bravo, uno. Ocupe posición. Blanqueando. Múltiples enemigos entrando en sala del segundo piso. Ahí está el despacho de guardia. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es la cobertura! Tienes la fuerza de su despacho. Tengo con los disparos. Están volviendo. ¡Llego hasta cinco minutos! ¡Maldita! ¡Maldita! Tengo que salir de aquí en seguida. Máscaras antigas. ¿Les suena? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿Dónde está Macaroff? Dígamelo y será suya. Nuestro contacto era un tal Volk. ¡Nunca vimos a Macaroff! ¿Y dónde está ese Volk? ¡No! ¡Estoy impacientando! ¡En París! ¡Supervisó la entrega en París! ¡De acuerdo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Nicolai! Guarabi ha cantado. Tenemos lo que necesitamos. ¡Nos vamos! Ya casi estoy. Parece despejado, pero la tormenta de arena está muy cerca. ¡Ya lo vemos! ¡Veinte segundos más! ¡Un pedazo de tormenta! Lo último que necesitamos es que nos alcance. ¡Andando! ¿Cree que Guarabi decía la verdad sobre Volk? Sí, seguro que decía la verdad. Apostaría la vida de Macaroff. ¡Fastos! ¡Chicolai! ¡En la escala! ¡Nicolai, tráguete! ¡Está cubriendo! ¡Contento a la derecha, derecha! ¡Dispuélcate! ¡Busquen cobertura! ¡En los tejados! ¡Nicolai, cambio de planes! ¡Vaña a la zona de analizar, GP! ¡La tormenta de arena está casi encima! ¡No podré aterrizar cuando llegue! ¡Desvalle, maria! ¡Contacto a las mafes! ¡Cúbrame! ¡No! ¡El trango abandona la cobertura! ¡Vaña a cargar! ¡Vaña a cargar! ¡Ubrame! ¡Estoy vestido! ¡Hay que llegar a la zona de aterrizaje secundaria antes que la tormenta! ¡Vamos! ¡Contacto a las mafes! ¡No! ¡No hay que hacer buena vida! ¡Abajo! ¡Qué susto! ¡Vamos! ¡Contacto a las hombres! ¡No puedo disparar a las enemigos! ¡No vais! ¡El viento está agraciando! ¡Espere un poco, Nicolai! ¡Vamos, de camino! ¡Cóbrame! ¡Concepto justo adelante! ¡La próxima múltipla son amigos! ¡Hay más sobre el tejado! ¡Sigan avanzando! ¡El enemigo deja la cobertura! ¡Encargo a las 11! ¡No puedo disparar! ¡No hay más sobre la construcción! ¡Ay, lo veo! ¡Ahí está la zona de aterrizaje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!